Muy buenas tardes amigos de Periscope, pues los saludamos desde Santa Cruz. Este es el fraccionamiento Paseos del Valle en Tlajumulco de Zúñiga, Jalisco. Van a apreciar ustedes aquí a su mano derecha toda la invasión que hay. Esas personas que se encuentran ahí en sus toldos, pues literalmente se están adueñando de todo el terreno. Ya ahorita en estos momentos, si se fijan, hay unos listones, señalamientos del gobierno de Tlajumulco, donde pues aparentemente está clausurada toda operación aquí. Les platico un poco la historia de este fraccionamiento. Este fraccionamiento quedó abandonado por una inmobiliaria que se llama Inca. Todas las zonas que ven ustedes allá al fondo, este, donde vamos a llegar ahorita, son los departamentos que también ya se están adueñando. A decir de los vecinos, hay gentes que están vendiendo estos terrenos. Los vecinos que nos mandaron llamar están desesperados, no saben qué es lo que va a suceder. Porque como vieron ustedes, ya andan aquí poniendo hasta maquinarias para poder nivelar y poder emparejar aquí ellos y adueñarse de unos terrenos que ni siquiera el propio ayuntamiento ha estado peleando por cuestiones legales. Porque la inmobiliaria, pues, dejó abandonado. Y pues aquí los vecinos que compraron y que todavía están pagando sus casas, pues se sienten desprotegidos. Toda esta zona que ven ustedes aquí a su derecha, estas zonas, pues son departamentos que quedaron inconclusos, pero ya están habitados por paracaidistas. En un momento nos vamos a retornar nuevamente para que aprecien ustedes lo que es la otra zona que también ya literalmente se están robando. Estos son los departamentos que, pues, la gente sí compró sus terrenos, compró sus departamentos, se están pagándolos aún. De por sí ya saben, más de 30 años pagando y, pues, no, nunca terminan de pagar. Y chequen ustedes las condiciones en que está el fraccionamiento. Pues la maleza, este, muy, muy dañado, muy abandonado esto. Y realmente el gobierno de Tlajomulco, mal que bien, no puede hacer nada. Les explicaba, aquí a su mano derecha pueden apreciar ustedes. Toda esta gente se adueñó de estos departamentos o casas a medio terminar. Chequen ustedes. Y ya, esta gente, pues, ya no se quiere salir de aquí, o más bien la autoridad ya no la puede sacar. Vamos a ir allá al fondo donde se ve aquella camioneta con esa lona. Donde también aquí ya se están queriendo robar este espacio. Aquí a un costado de esta tienda que acaban de ver ustedes. Chequen. Pues ellos están haciendo su lucha. Bien saben ustedes este tipo de personas que siempre se han dedicado a eso. Aquí, nuevamente les muestro, aquí se alcanza a apreciar los listones que tienen por parte del ayuntamiento. Y la gente, pues, no se rinde. Que ahora a la autoridad le tiembla la mano. Claro, claro, compañero, pues, se ha visto siempre todo esto. Y no es que no tengan en dónde vivir. Ustedes están apreciando ahorita dónde está en Tlajumulco de Zúñiga, Jalisco. Esto está a un costado de donde está un autódromo de cuarto de milla que se le denomina Autódromo Guadalajara. Chequen ustedes las camionetas. Aquí de este lado ya tienen incluso material para levantar casas. Ustedes pueden apreciar ahí lo que es el tabique que tienen ahí de concreto. Tienen sus carros. Y ellos ya les valió madre. En días pasados aquí traían una máquina que anduvieron emparejando todo. Y ellos, pues, se quieren adueñar. Literalmente se quieren chingar el terreno. Quieren hacer lo que bien les parece en gana. Y no me bajo del vehículo. Voy transmitiendo a bordo del mismo por el riesgo que se corre. Porque sí me alertaron los vecinos que aquí estas personas son muy violentas. Porque en días pasados estuvieron correteando a otra persona que andaba por aquí. Porque, pues, sí, les están afectando sus intereses. Entonces, chequen ustedes ahí al fondo la camioneta que tienen. Este, y pues ahí están. Aquí les valió madre. Hicieron su coto privado. Ahí las, írenlos. Ahí están hasta regando. No, no, no. Qué bonito. Es la pinche impunidad. Esto es lo que nos dejó nuestro gobierno. La banqueta. Sí, amigo. Pues aquí les valió madre. Ni banquetas dejaron. Este, aquí está. Aún así me voy a detener aquí un poco. Voy a voltear un poco el teléfono. Aquí está la inmobiliaria. Ahí, ahí está. Y dice, vive Ica, casas. Estas eran las casas modelo que estaban ellos ofreciendo. Pues aquí les valió madre y se metieron. Miren, me voy a meter un poco aquí. Para que aprecien ustedes. No es que tenga pobrecita gente. No tiene necesidad. Chequen ustedes. Un camión al fondo. Otra camioneta. Placas del Distrito Federal. Viva la impunidad en México. Porque. Increíble, amigo. Exactamente. Es increíble la impunidad. Que se vive aquí en. Nuestro territorio. Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Les vuelvo a repetir. Y pues aquí. Esta es lo que es una. El ingreso. El ingreso que tienen aquí. Miren este vehículo en sentido contrario. ¿Qué tal? Viva México. Si pueden chingarse las casas. Que no se puedan meter en sentido contrario. Esta es la avenida de Adol B. Horn. Allá al fondo. Es en Paseos del Valle. Exactamente, amigo. Allá al fondo tenemos lo que es el Cerro del Cuatro. Y esta es la avenida de Adol B. Horn. El presidente municipal. Se llama Salvador Zamora. Ahí si lo pueden arrobar de favor. Y al gobierno de Tlajomulco. Pues sí les agradecería mucho. Pues miren amigos. Esta es otra toma. Donde realmente. Ahí no debe de estar instalada toda esta gente. Este. Aquí ya pueden ver ustedes autoestéreos. Este. Están viendo ustedes aquí. Un restaurante. Con lonas. No, no, no. Esto es vivir en México. Con toda impunidad. Esta es la entrada hacia el autódromo que les había mención. El autódromo Guadalajara. Y pues bueno, me despido. Para no hacer muy larga esta toma. Saludos desde Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Saludos desde Tlajomulco. Gracias por ver el video.